Gracias. Ahora la palabra al colega Juaristia Bouns. Dos preguntas. Quería insistir primero en el fracking. A la hora de valorar si impulsa o no una legislación europea al respecto, ¿va a tener en cuenta la opinión mayoritaria de la ciudadanía europea y, desde luego, también de la vasca en contra del fracking? La segunda cuestión la planteo en nombre del BNGA y también de Andecha Astur, quienes, como muchos aquí, recuerdan también su nefasta gestión del Prestige. ¿Va a obligar a Estados miembros, como el español, a que cumplan la prohibición del uso de cianuro en las tecnologías mineras, tal y como aprobó esta Cámara en 2010? Gracias. Yo era ministro de Pesca. Mi gestión del Prestige fue cerrar el caladero español para que no se pescara y proteger la salud de los consumidores, que para mí era lo fundamental, la salud de los consumidores. Articular ayudas para que los pescadores no sufrieran quebranto y cobraron desde el primer día hasta el día que se volvió a abrir el caladero. Y, en tercer lugar, limpiar la costa española en un tiempo récord de seis meses. Y les invito a cualquiera de ustedes que vayan a España, al norte, y vean la belleza de nuestras playas y la limpieza de las mismas. Esa fue mi gestión en el Trestis. Y, respecto del fracking, cada Estado miembro es soberano de tomar sus decisiones. La Comisión ni obliga a un Estado miembro a desarrollar la técnica del fracking, ni lo impide. Establece unas recomendaciones de lo que tiene que hacer si toma la decisión de utilizar esta técnica de desarrollar una energía autóctona. Eso es lo que hace la Comisión. Y la Comisión, en este momento, está buscando toda la información científica disponible, todas las experiencias fuera de Europa y en Europa, para, en su caso, pasar a hacer una norma específica que regule el fracking. Y esa norma la haremos entre ustedes, la Comisión y el Consejo. La Comisión hará una propuesta discutiendo con todos los parlamentarios. Y ustedes representan a sus opiniones públicas.